Desde la sede de la Sejín, en Bogotá, le damos la bienvenida a 90 Segundos, el resumen semanal de las noticias más importantes del sector defensa. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, asistió a las honras fúnebres del almirante Leonardo Santamaría, comandante de la Armada Nacional. La ceremonia militar se llevó a cabo en la Escuela Militar de Cadetes, al norte de Bogotá. De otro lado, el ministro de Defensa asistió al debate de control político citado por la Comisión Segunda del Senado para tratar temas relacionados con los cultivos ilícitos. De la misma forma, Luis Carlos Villegas sostuvo reunión en su despacho con el nuevo embajador de la República de Corea, con el ánimo de fortalecer los lazos de cooperación. Igualmente, el ministro se reunió con los principales comerciantes del país para establecer el Plan Institucional de Prevención y Articulación con Almacenes de Cadena. De igual forma, el viceministro Fernández de Soto asistió al encuentro realizado entre el Consejo de Empresas Americanas y el sector defensa, con el propósito de garantizar un mejor entorno de seguridad para el desarrollo económico. El ministro Villegas anunció refuerzo de la seguridad en Norte de Santander, esto en compañía de la Cúpula Militar y de Policía Nacional, así como las autoridades departamentales. El ministro de Defensa asistió también a la XIII Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales en Valledupar. Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, instaló el foro en el marco de la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido, que reunió a miembros de la Fuerza Pública, víctimas y familiares de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos.